Joven soy en el Señor Y en su palabra quiero vivir Joven soy en el Señor Y en su palabra quiero vivir Esfuérzate y sé valiente En el camino de mi Señor Esfuérzate y sé valiente En el camino de mi Señor Día y noche meditaré En la palabra de mi Señor Día y noche meditaré En la palabra de mi Señor Esfuérzate y sé valiente En el camino de mi Señor Esfuérzate y sé valiente En el camino de mi Señor Música Nunca se apartará de mí Lo de este libro de la ley Nunca se apartará de mí Lo de este libro de la ley Esfuérzate y sé valiente En el camino de mi Señor Esfuérzate y sé valiente En el camino de mi Señor Música Y este es el conjunto Levántate y resplandece Música 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 Música